Llora y me llama Ella tiene que entender Que mi corazón no se daña Llora y me llama Y no le atiendo el celular Estoy con otra dama en mi cama Llora y me llama Ella tiene que entender Que mi corazón no se daña Se comportó como canalla Después de que la bomba estalla En medio de la tormenta se desarma la calalla Vaya donde vaya Vuelve a cruzar la raya Y queda tirada como chica en la reina de la playa Mujer coqueta que el novio no lo respeta El camino al dole Si te guía Si se saquea Y entra al escenario Porque el novio no la vea El beso sin caricia Ella se entrega Llora y me llama Y no le atiendo el celular Estoy con otra dama en mi cama Llora y me llama Ella tiene que entender Que mi corazón no se daña Llora y me llama Y no le atiendo el celular Estoy con otra dama en mi cama Llora y me llama Ella tiene que entender Porque mi corazón no se daña Ella luce sensual Ella luce genial Hasta con ropa casual No se que tiene Será su perfume Que vuelve a loca los nenes Y cuando esta la disco El tiempo se detiene Y no toma de rehenes Ay hombre Me apuesto no tardo mucho Para que me diga su nombre Y los muchachos la rodean como en hambre Y ella baila super Ella está haciendo tesorje Le tiro las propuestas imaginándome Me dijeron que ella estaba sola Yo sí que quemé Me pegué Estaba a fuego Dándole encate en mi juego Y ahora tiene un novio nuevo Llora y me llama Y no le atiendo el celular Estoy con otra dama en mi cama Llora y me llama Ella tiene que entender Porque mi corazón no se daña Llora y me llama Y no le atiendo el celular Estoy con otra dama en mi cama Llora y me llama Ella tiene que entender Porque mi corazón no se daña El nuevo lápiz de oro Aquí está en Hueco Studio Se acerca el estreno Porque es mi veneno Y estamos limpiando la casa Con el tapo en la casa Seguimos haciendo el ritmo 1140 Lucas Seki Lucas Seki Producer Lucas Seki 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 Lucas Seki